¡Suscríbete al canal! El año pasado murieron 152 personas por esta razón. Es muy probable que quien conduce con alcohol siga haciéndolo. Si ves que alguien cercano corre riesgo por conducir bajo los efectos del alcohol, ¿quién mejor que tú para decírselo? Dile tú. Prevenir es tarea de todos. CONACET. Gobierno de Chile.